Vengo a ti Jesús en esta hora De rodillas ante ti oh Señor Pidiendo que perdones mis pecados Que he cometido contra ti Dios Vengo a ti Jesús en esta hora Pidiendo misericordia a Dios Porque me he olvidado de tus mandamientos Y hay tristeza dentro de mi corazón Quiero escuchar tu voz Hablará mi corazón Ten piedad de mi Señor Atiende a mi oración Suplicando tu perdón Ten piedad de mi Señor Jesús Que mi vida es solo un sueño Ten piedad de mi Señor Jesús Soy niebla que se lleva el viento Soy niebla que se lleva el viento En piedad de mi Señor Oh Señor Oh Señor Vengo a ti Jesús en esta hora Contrito y humillado ante ti Para que borres todas mis rebeliones Y me laves con tu sangre carmesí Vengo a ti Señor en esta hora A entregarte toda honra y amor Porque enviaste a ti mi Hijo Jesucristo Para darme vida eterna y salvación Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Señor Jesús Soy niebla que se lleva el viento Soy niebla que se lleva el viento Ten piedad de mi Señor 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 Señor